Donde, donde le digo, ahí es donde Paye, donde Paye solo ahí se siente. Llegué, uy, 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 uy. Ahí no, ahí le va a dar, le va a dar. No, 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 ya no. Dile, solo ahí es donde Paye, se haríamos buena guerra. No se acuerda que una vez nos... Cama. Cama, no se acuerda que una vez que salimos, que nos ataban. Cama. 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 Después la llevamos los pillos. Cama. Cama. Cama, no va a tirar cuando llegan los puestos. Cama. Cama, Cama. Cama, sí. Cama, no recuerda que una vez que nos agarraron a la guerra con las varitas aquellas. Que hasta allá, no fuimos por la calle y aquella también nos agarraron. ¡Hey tú! ¡Anda! aquí a los brazos grabamos atras esperame, esperame está oscuro está oscuro y no hay para la guerra para la guerra solo la bulla que hablen nosotros nos vamos a ganar un buen porterazo por ahí si, si, anda en viaje ajá, la con todas vamos a ganar un gran porterazo ahí arriba a ver camarada está viva, viva, viva obviamente, aquí va a ir porque yo los abro la puerta y saludos vamos a ver y usted así va a andar pues usted así va a andar así va a andar así, ¿cómo va a andar? no, 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 no es no, ok sí, sí, sí no, mira, no, no ase, no, como ya está es el cual, viva, no, y ahorita cuidado, cuidado cuidado, cuidado aquí, aquí, pero ya es donde dijimos Cheles, ponga el ambiente Wichinarla Chum 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 Pero solo aquí, o sea Ahí está mi primo, viene llegando ¿A quién tiran uno? ¿Quién tiran uno? Ahí hubieran tirado uno Amarme 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 Miren, quemado, quemado Vean, miren, quemado, quemado Quemado, quemado Quemado, quemado ¡Aquí va, diablo! Quemado, quemado, miren No se ve nada de quemado No se ve nada de acción Esto es mucho adormido ¿Sabes qué pasaba yo antes? Era tan diferente Todo esto estaba lleno De bichos de tirazón Camado Ni se podía pasar ¡Ay, ay, ay! ¡Ajú, ay! ¡Buenas! ¡Todo aburrido! Quemado, quemado Pero el año antepasado, antepasado, ahí hubo un bailongo bien bueno porque andaba alguien aquí. Si antes se quejaban porque dejaban bien sucio, ahora se van a quejar porque no dejan sucio. ¡Miren! ¡Miren! ¡Quemado, quemado! ¡Miren! 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 ¡Cama! ¡Cama! ¡Hasta la cantina quemado! ¡No vio! La cantina está vacía, todo está vacío. ¡Miren! Una vez que le alejando a los bolos, quiere que le tire para que después llegue allá todos los bolos. ¡Miren! 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 ¡Quemado, quemado, quemado! Sólo aquí, pero son niños chiquitos. ¡Miren! 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 ¡Sal prueba! ¡Miren! ¡Miren! Tenido quemado. Qué aburrido. Qué aburrido está todo. ¿Para dónde vas? Eh, 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 eh. Quemado, quemado, quemado. Tírenlo, tírenlo. ¡Vatez mazio! ¡Vatez mazio! Tiene quemado, quemado. ¡Sigan! ¡Aquí no hay nadie! ¡Manda en mi prima! ¡Aquí va! ¡No! ¡Allá es! ¡Aquí es! ¡Ey! ¡Qué chido! ¡Aquí es! ¡Mira! ¡Manda en mi prima! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Látima que me está fuera! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Santa! ¡Mira! ¡Santa! ¡Mira! ¡Otro! ¡Dito! ¡Ven! ¡Tirale! ¡Tirale! ¡Tirale a uno! ¡Ay! ¡La ganjaron! ¡Le habían tirado uno a Semel! ¡Eh! ¡Otro! ¡Otro! ¡Aquí es! ¡Una mi prima! ¡Ah! 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 ¡Fuelo! 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 ¡Otro! 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 ¡No, hombre! ¡Ah! ¡Qué corto! ¡Ay! ¡Qué corto! Es que la gente es aburridista. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, al oído! ¡No, al oído! ¡No, al oído! ¡No! 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 ¡Si salga del carro! ¡No, bicho! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No saltan con agua! ¡No, no! ¡Uto dentro de la camina! ¡Ah! ¡Qué buena pupusa! ¡Salud! ¡Otro! 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 ¡Buena! ¡Hasta lo oído! ¡Ponte la mente! ¡Ponte la pierna! ¡Bien! ¡No lo sé, fíjate! Yo siento que me va a salir uno por aquí por la cabeza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A dónde vamos a dar después! ¡Aquí! ¡Ya pensé que algo más interesante que esto! ¡Huelo! 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 ay que te pegó mi mamá no me pegó, me quemó me te cavaron, pero como se vio es que el sapo fue con Pablo porque lo pidió lograr que venía en la moto bien afligido se vio ay, ay, ay 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 sapo, afuera, sapo ay 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 mi primo era otro 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 pero ese que sí le quemó el pelo dale, dale a qué hora co ¡Otro! ¡Ay no, Jesús! ¡Otro! 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 ¡Ay Dios! ¡Otro! ¡Delen! ¡Cama suave! ¡Delen suave! ¡Para abrir tu cama! ¡Porque la brisa es la que no va a hacer! Suave, cama suave ¡Otro! 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 ¡Mirad! ¿Sabes qué pasa? Que como yo llevo la cabeza encima Yo siento que ya me voy a caer una en la cabeza a mí ¡A ver! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡Ahhh! ¡Madre! ¡Hombre! ¡Me cae! ¡Ay! ¡Que para no le empiezo! ¡Como! ¡Como! ¡Ajá! 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 ¡Llévenme! 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 Es que a jugar amigos secretos van ¡Vamos ya a jugar! ¡Van! ¡Llévenme! 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 ¡No está! ¡Pero tiren! ¡A la Lidia! ¡A la Lidia! ¡A la Lidia! ¡A la Lidia! ¡Tírale! Aquí afuera, aquí afuera, aquí afuera. Tírele una, la Lidia, ahí está, ve. Eh, ahí, ve. Lidia, ve. ¡Lidia! Eh, la Lidia era, pues. No, pero es un pájaro, yo solo una mujer de blanco, como la que viene al pital de ahí. No, de verdad, de verdad, que yo como una mujer que viene al pital de ahí. ¡Túl! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cayó la chispita! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pita! ¡Una lechita! ¡Porque no me le regaló Navidad! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Bueno, gracias! ¡No! 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 ¿Se acuerda del año pasado por que había ambiente ahí? Porque nos llegaron con todo allá ¡A la chicle! ¡A la chicle! ¡A la celda, muchachos! ¡Otro! ¡Otro! ¡Oh! ¡Buena! ¡Ay, nos levanta la garganta! ¿Todo ha quemado, Maestro? ¡No, hombre! ¡Sí está más alegre! Aquí lo único que nos va a hacer es el fútbol, que casi me arranca la pata cuando paso por aquí. ¡Ipa! Yo soy el único que hace todas las 않as. ¡Ok! ¡No, me quiso llegar! ¡Jaja, estoy bien! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Me llega aquí un bus a un bus donde el siguiente. No, no salió. Ah, queda tranquilo, mamá. Ya salió, vamos a casa. ¡Aca está uno, acá está uno! No, 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 esto está aburrido Demasiado La gente va caleando entre más y menos Qué aburrido, Dios